hola yo soy Jeka y esta escena es lo que queda después de hacerme una manicura o quizás grabar un vídeo para youtube un montón de brochas y punteros que limpiar así que hoy te voy a enseñar cómo lo estaba haciendo yo desde hace unos meses con una recetica casera que te puede servir muchísimo pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ningún vídeo activa la campanita y ahora sí vamos a arrancar en este canal yo tengo varios videitos con trucos caseros de belleza maquillaje e incluso hasta de uñas entre ellos por ejemplo tres tipos de esmaltes caseros que puedes hacer en casa también tengo un vídeo con herramientas de uñas que hay un montón allí en ese vídeo tienes dos recetas aquí en el canal para hacer látex líquido incluso uno de ellos con aroma y brillo y hasta también te puedes hacer tu mantel de uñas casero con poquitos materiales el día de hoy te voy a enseñar a hacer un limpiador de brochas o pinceles para uñas completamente casero tiene muy poquitos materiales pero te voy a mostrar también cómo funciona y cómo lo puedes mantener en el tiempo como lo estaba usando yo durante más o menos tres meses así que espero que te guste mucho la idea y vamos a comenzar lo primero que vas a necesitar es un frasquito este va a ser pequeñito y de preferencia de vidrio o de plástico si consigues uno de vidrio sería muchísimo mejor y si nada más tienes a mano uno de plástico debes verificar que sea un plástico bastante grueso para que no se vaya a dañar con el contenido puedes utilizar botecitos de maquillaje por ejemplo que ya no estés utilizando o se te hayan vencido lo lava súper bien como hice yo con este que es de vidrio y era un botecito de jalea de mermelada y otra cosa muy importante es que el botecito debe tener su tapa el segundo de los tres materiales que vamos a estar utilizando hoy va a ser una esponja en mi caso yo tengo esta que dice que es para baño pero puedes utilizar cualquiera por ejemplo esta para baño una que sea para vasos o cristales la típica de lavar los trastes para carro cualquier esponja que tengas a la mano lo importante es que sea una esponja más grande que el botecito que tú vayas a utilizar y de preferencia que esté nueva en mi caso como está precisamente recién comprada la esponja yo lo que estoy haciendo es separándola porque no conseguí una que fuera la esponja como solita así que le tengo que quitar esta parte como dura que es como la que raspa y no la voy a necesitar para esta preparación así que la estoy separando con la ayuda de un exacto ya que tengo la esponja lista me voy a estar ayudando con la tapita del envase para ir recortando esta forma de círculo yo traté de marcarlo pero la verdad es que no queda mucho la marca porque la esponja está nueva así que lo que voy a hacer es comenzar a recortar tomando como referencia en mi caso el círculo de la tapita como para ir recortando del mismo tamaño que necesito mi esponja aquí la idea es ir creando un cilindro con nuestra esponja y por eso yo me estoy guiando con la tapa del envase para que sea más o menos del mismo tamaño y voy a ir recortando con la ayuda de la tijera las paredes para que vayan quedando cada vez más redonditas y la esponja quepa cómodamente dentro del envase a medida que vas haciendo esto tú puedes ir probando lo que tienes que buscar es que la esponja no quede demasiado apretada dentro del botecito que quede planita que quede en un espacio cómodo aquí yo todavía tengo que recortarla un poco porque está como muy apretada y eso es justo lo que voy a continuar haciendo para que tengas una idea más clara de cuando ya es suficiente recorte fíjate que en la imagen anterior cuando yo metía la esponja dentro del envase el frente se veía como arrugadito y una vez que recorte lo que me está sobrando todavía y la vuelva a meter vas a ver que la esponja se ve completamente planita no se ve ninguna arruga en la parte de arriba y eso quiere decir que ya está del tamaño ideal del tamaño adecuado para mi botecito lo que quiero es que se vea planita y que no esté demasiado apretada y la razón por la que yo quería que la parte de arriba de la esponja se viera bien planita es para que cuando pases tus instrumentos se limpien súper bien y en el caso de las brochitas no se vayan a enredar los pelitos con esas arrugas allí en la esponja y se nos pueda de repente despeinar nuestra brochita así que si te queda así bien planita pues mucho mejor el siguiente paso es completamente opcional y se refiere a la tapa de tu envase yo estuve por aquí aprovechando de nuevo la tapa y con un marcador estuve remarcando en lo que me quedó de la esponja para recortar de nuevo un círculo con esa misma medida y con esas mismas características aquí lo que estoy haciendo es tratando de nuevo de crear esa figura redondita un cilindro pero esta vez lo voy a estar recortando por la mitad porque no lo necesito tan tan alto y entonces lo voy a estar recortando primero con el exacto y luego con la tijera la idea es que quede aquí dentro de la tapita pero que a la vez yo pueda cerrar el envase con comodidad así que lo que estoy haciendo es recortando esta otra parte de la esponja hasta que quede suficientemente cómoda en la tapa y los bordecitos queden libres para que pueda continuar cerrando este colchoncito en la tapa nos va a venir súper bien para darle los últimos toquecitos a nuestros pinceles y punteros aquí los vamos a poder secar un poquito y luego ya van a quedar completamente listos para volverlos a utilizar para asegurar este colchón en la tapa yo me estuve ayudando y lo pegué con una pistola de silicona pero tanto el paso de la tapa como este otro son completamente opcionales una vez que ya tenía entonces asegurado el colchoncito por aquí en la tapa verifique que cerrará súper bien eso es muy importante que el envase cierre perfectamente bien y ahora sí estamos listos para el último paso el que nos va a permitir limpiar nuestras brochas de manera súper cómoda y para eso vamos a necesitar un removedor de esmalte vas a utilizar el que tengas a mano y que sepas que limpia bien tus brochitas y lo que vas a hacer es llenar el botecito con el removedor de esmalte hasta donde termina la esponja que si presionas se sienta como que hay bastante líquido pero no te excedas no sobrecubras la esponja fíjate más o menos hasta donde yo llegué por aquí ahora te voy a enseñar cómo funciona y está súper fácil vamos a suponer que te estuviste haciendo una manicura estuviste viendo uno de mis tutoriales y utilizando tus brochitas y pinceles te hiciste una manicura cuando llega el momento de limpiar tus instrumentos lo único que tienes que hacer es llevar tu brochita hasta el botecito limpiador y la vas a presionar contra la esponja varias veces fíjate que fueron muy poquitas veces y sale súper limpia esta presión la debes hacer bien suavecito y luego pasas por la tapa para terminarla de secar y te queda completamente limpia y lista para usar y a decir verdad esta receta se me ocurrió gracias a los punteros yo me estuve comprando recientemente unos punteros que son de este material transparente que se suele dañar si le cae el removedor de esmalte así que estuve pensando en cuál era la mejor forma de limpiarlos y se me ocurrió probar a ver qué tal me iba con esta idea y resultó súper bien porque la parte transparente no está en contacto con el removedor y se limpian supremamente fácil quedando listos para usar de inmediato y durante estos tres meses desde que se me ocurrió esa receta casera la he estado utilizando detrás de cámara para limpiar mis pinceles mientras grabo mis punteros e incluso a la hora de recoger todo lo que se hace de desastre cuando termino de grabar esto permite que ese momento se haga mucho más sencillo todas mis brochas quedan súper limpiecitas y yo lo que hago después ya cuando las voy a guardar es pasarlas por un poquitito de aceite yo utilizo el mismo de las cutículas les doy su formita las vuelvo a moldear con el dedo y así las guardo para que estén como que limpias y suavecitas para la próxima vez que las vaya a utilizar ahora vamos a hablar del mantenimiento después de que ya seguiste esta receta y tienes tu limpiador casero para brochas digamos que lo estuviste utilizando bastante tiempo y te pueden pasar dos cosas la primera es que se te haya agotado el líquido el removedor de esmalte que está adentro del botecito y para ello debes procurar que no le dé el sol para que no se evapore y lo segundo que te puede pasar es que la esponjita ya no luce así limpiecita generalmente los colores se van hacia el fondo pero llega un momento en que la esponja está un poquito sucia así como vas a ver esta que es la mía a continuación y aquí les muestro cómo se ve mi botecito mi botecito limpiador de brochas después de tres meses de bastante uso y voy a aprovechar para hacerle el primer mantenimiento frente a ustedes lo grabé para que ustedes lo pudieran ver lo primero que hice fue con la ayuda de una servilleta o de un toallín quitarle el exceso de líquido a la esponja y también estuve limpiando el botecito de vidrio vuelvo a poner la esponja en su lugar y le voy a poner removedor de esmalte pero no vayan a hacer lo mismo que yo a mí se me fue la mano y lo llené hasta el tope nada más hasta la mitad está súper bien llénalo hasta la mitad no hagan como yo y ahora vamos a presionar la esponjita yo lo hice con la ayuda de una brocha lo puedes hacer también con un palito o con el dedo y le vamos a estar exprimiendo para sacarle todos los colores que tiene allí después de tres meses de arduo trabajo porque cómo ha trabajado este botecito detrás de cámara me estuvo quedando un removedor de esmalte con muchos colores mezclados el cual voy a estar desechando y la mejor forma de hacerlo es utilizando quizás el botecito vacío de otro removedor que se te haya terminado o algún botecito de vidrio que vayas a botar allí podemos desechar este removedor con todos los colores mezclados y como ven ya nuestra esponja quedó súper súper limpiecita es la primera vez que hago este proceso le voy a quitar el exceso del removedor porque todavía le debe quedar de esta mezcla de colores le voy a quitar entonces todo para que quede súper sequita y una vez que ya esté lista vuelvo a limpiar el envase y la meto en su lugar ya la esponja está completamente limpia planita de nuevo lista para volver a trabajar con ella ahora sí volvemos a llenar nuestro limpiador de brochas hasta donde llega la esponja y lo tenemos listo para usar de nuevo durante varios meses más espero que te haya gustado muchísimo este tutorial si fue así por favor compártelo con tus amigas que les gusta hacerse muchísimas manicuras dile que por aquí Yeka tiene una receta que les puede servir muchísimo compárteles el vídeo y si te gustó entonces este tutorial no te olvides de dejarme tu dedito arriba que me ayuda muchísimo si es la primera vez que pasas por aquí suscríbete y activa la campanita porque tenemos vídeos nuevos todas las semanas y por último ya sabes que yo soy Yeka y nos vemos en el próximo